De hecho, tenemos en línea telefónica hasta ahora el presidente del Metro de Caracas, César Vega González. Le damos la bienvenida. Buenos días. ¿Cómo está? Adelante, Dairral y Pedro Yajure, le saludan por acá. Muy buenos días. Primero, agradecer a Venezuela Televisión para informar lo que está sucediendo en el Metro de Caracas. El Metro de Caracas actualmente está prestando su servicio comercial en la línea 2 y la línea 3 de manera normal. En la línea 1, estamos prestando servicio comercial desde la estación Palo Verde hasta La Ullada, motivado a que la suestación Katia nos efectuara unos cortes de cable que ya fueron identificados y estamos procediendo a efectuarlos en Parme para restablecer el servicio. Aquí hacemos un llamado a la población para que no hagan este tipo de hechos que lo único que le hacen es causar trastornos a nuestro pueblo. De verdad que acá la clase obrera comprometida ya dio con respectiva falla y estamos trabajando para en el corto tiempo tener ya restablecida la línea 1 desde Propatria hasta La Ullada y posteriormente hasta La Ullada. Ahora, presidente, ¿se cree que esto fue delincuencia organizada o un parte del sabotaje al sistema de transporte masivo? Bueno, inicialmente está el corte. De hecho, se ha hablado con el compañero ministro Apreverol de Interior de Justicia. Nos está ordinando todo el apoyo para enviar personal de investigaciones del CICPC para determinar las causas. Pero aparentemente el corte está ahí, el cable está y bueno, se harán las investigaciones. Lo que sí es cierto es que estos son hechos que el único periódico acá es el pueblo bolivariano de Venezuela y específicamente los que vienen a la ciudad capital que están todas las mañanas para ir a su actividad de trabajo, de la asesina que tiene que ser diariamente. Pero estamos investigando, es parte de las investigaciones que se están iniciando en este momento. Ahora, ¿qué tiempo se manejan de que pueda restablecerse el servicio en este tramo de Propatria, La Ullada? Bueno, esto es empalme. Recuerden que estos son cables de alta tensión. Ya el personal está trabajando, se está preparando la policía. Creo que en una hora, hora y media ya le van a estar restableciendo el servicio. Ahora, ¿las unidades de transporte habilitadas para prestar ese servicio, poder movilizar al importante número de usuarios que ahora utilizan en el Metro de Caracas? ¿Qué número de unidades estamos hablando que están allí? Nosotros todas las unidades que tenemos disponibles las enviamos para allá. 60 unidades tenemos operando en este momento desde Propatria hasta Palo Verde. Desde Propatria hasta Palo Verde están estas unidades operando para efectuar en la ruta que hace el sistema subterráneo. Ahora, ¿se había presentado una situación similar como esta, la que ocurre en estas estaciones, que también permite como tener idea de lo que pudiera demorarse la... continuar nuevamente con normal el funcionamiento del Metro? No, entonces entiendo, disculpe. ¿Se había presentado una situación similar como esta, como la que ahorita está ocurriendo con el tema del cableado? No, mira, nosotros hemos tenido una serie de cortes a nivel de tanto de la línea 2 como de la línea número 1, pero nosotros hemos establecido unos planes conjuntamente con el Ministerio de Interior, Justicia de Paz, de patrulladas, acompañamiento, la inteligencia, la hemos minimizado. Y esto fue un momento donde estamos en proceso de investigación, si fue delincuencia común o si era un acto de sabotaje, que ya llegamos a lo que es el terrorismo. Lo efectuaron en el corte cerca de lo que viene siendo la suestación principal, Paz, que es la que energiza el tramo desde Propatria hasta Lollada. Nosotros tenemos redundancia con la suestación Cortijo. Estuvimos haciendo todas las maniobras antes de iniciar la apertura comercial y fue imposible rearmar motivado que hay un cortociscuito ocasionado por este corte que nos hicieron. Por eso no pudimos establecer el enlace de la suestación Cortijo hasta Propatria y por eso es que nosotros tenemos solamente la energía desde Palo Verde hasta Lollada. Y el otro extremo, tenemos que restablecer el empalme donde están los dos cortes de cable y posteriormente reiniciar el servicio comercial. Un llamado a la población, un llamado a la población para que en verdad cuando sepan o conozcan que personas que andan en esto lo informen para proceder de una vez a capturar a este tipo de delincuentes y no nos ocasionan este tipo de daño a nuestro servicio comercial como lo es el sistema Metro de Caracas. Ahora bien, en general, lo ocurrido en el día de hoy tiene que ver con lo que pasó el pasado fin de semana. No, no, no. Son dos hechos totalmente diferentes. Son dos hechos totalmente diferentes. Aquí tenemos un corte de cable y ahí fue lo del fin de semana pasado con un hecho que obedece a un error humano de un operador. En cuanto a la vigilancia que se le pueda prestar a las estaciones del servicio del Metro para que no se respitan este tipo de anormalidad, de cosas que están ocurriendo allí que al parecer son provocadas. ¿Qué se pudiera hacer? ¿Se va a intensificar la vigilancia de organismos policiales? Sí, nosotros tenemos todo el apoyo de las fuerzas de seguridad como es la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y además de esto lo más importante es lo que es la inteligencia popular, la inteligencia comunal, la inteligencia de la milita que nos está apoyando en esto. Pero esa es parte de las investigaciones que se deben realizar en relación a esto para determinar cuál fue el motivo, si fue delincuencia común, si fue favoteo, porque en verdad lo que sí es cierto es que este tipo de hechos nos afectan a nuestro pueblo, lo que es la vida cotidiana, la paz que debe tener el pueblo bolivariano de Venezuela. Esa es parte de las cosas que nosotros tenemos que realizar y determinar para tomar las medidas contundentes. Los patrullantes seguirán haciendo las coordinaciones y los planes de seguridad y patrullaje. El metro de Caracas se están realizando. Bien, muchísimas gracias. El mayor general César Vega González, presidente del sistema metro de Caracas, informando la situación que se está presentando en este momento. La línea 1 solo está prestando servicio comercial desde La Hoyada hasta Palo Verde, de Propatria hasta La Hoyada no está funcionando. Hay unidades habilitadas, alrededor de 60 unidades habilitadas. El sistema metrobús que están movilizando a ese importante número de usuarios que utilizan este sistema de transporte. La falla se debe al corte. Detectaron un corte de cables. La línea 2 y la línea 3 sí están prestando servicio comercial. Decía el mayor general que quizás en una hora y media, dos horas, pudiera estar restablecido el servicio que están trabajando. Hay, bueno, todo el equipo del sistema metro de Caracas para garantizar que se pueda restablecer. Hice un llamado a los usuarios, a la calma, a la paciencia, y, bueno, a utilizar estas unidades de transporte que han sido habilitadas para que puedan llegar a su destino el día de hoy.